hola mis chicas qué tal estáis hoy nos vamos a cremita cremita de cuidado corporal pues nos vamos a ir a probar a descubrir un poquito lo que es la crema que me llegó por medio de lo que era la cajita disfrutabox la cajita mensual que nos llegó este pedazo de producto que de por sí los 100 mililitros están en torno a los 78 euros se trata de la marca doctor y alurón y la cual yo no conocía pues hay muchas marcas que a la vez pues voy descubriendo no resulta que es una marca de investigación y cosmética española afincada en barcelona estuve ojeando cotizando en la página web y estuve viendo los muchos estudios que están realizando con respecto pues a esos productos a esos ingredientes como actúan en la piel el anti envejecimiento los radicales libres todos este tipo de cosas que pues está en su página web donde podemos ir descubriendo bueno pues tenemos el producto por y alurón y anti edad body cream vale y es una pasada vale porque estamos hablando si 78 euros una crema con ácido hialurónico para la piel está pensada para hidratar y rejuvenecer partes de la piel bueno son 100 mililitros y bueno ya veis la presentación en forma de bola cuando la busco donde está la bola aquí está podéis ver que llevo utilizando la bastante lo cierto es que la utilizo una vez al día y ahora os cuento las partes en donde me la pongo olor sí que tiene un poquito de olor a crema de acuerdo pero es una crema ligera os la voy a enseñar sobre todo es muy hidratante por lo cual aunque la absorbe la piel notas que se queda húmeda como jugosa pero no pegajosa aquí lo estáis viendo no tiene nada de yo creo que no tiene perfume porque lo que es es olor a cremita como a esos ingredientes veis que me lo pongo y rápidamente es como una crema ligera no es densa es pastosa se queda rápidamente en un tono clarito porque se funde rápido con la piel bueno pues como es un tipo de crema de body milk pero con esos efectos anti edad yo la he estado utilizando sobre todo en cuello desde la papada y cuello ya sé que muchas veces pues las cremas que utilicemos en la utilizamos en la cara también las ponemos en la parte de la papada pero digo oye que esto está súper enriquecido tanto con ácido hialurónico como con crema de karité o sea estamos hablando manteca de karité también para el cuerpo que sabéis que es un ingrediente riquísimo para la piel por las vitaminas que tienen entonces cuello papada también brazos desde el codo hasta las manos todas las manos hasta el codo porque hay las manitas también hay que cuidarlas y por supuesto también luego la parte del pecho incluso parte inicial de los pechos parte de por aquí porque oye 40 añitos y ya sabemos que poquito a poco también toda esta parte pues con la edad se seca se deshidrata empiezan las primeras arruguitas y todo eso bueno cuánto llevaré llevo bastante utilizándolo y bueno pues por supuesto una cosa son las cremas que utilicen la cara y otra la esta cremita que estoy utilizando primero cuando me la pongo resulta ser una crema que la sientes súper hidratante o sea es fabuloso salir de la ducha cuando ya has tenido por ejemplo tu jornada de trabajo llegar y me quito las pulseras todo me junto me junto ya sabéis con ese masajito que tienes que ir dando para activar la circulación y demás y lo primero pues te da una sensación muy fresca porque es súper hidratante la sensación que te da tanto es así que pues también tengo que darle su mérito propio porque creo que al estar hidratando me todos los días con un producto que contiene esa manteca de karité y el ácido hialurónico que ambos tienen unas propiedades hidratantes para la piel fabulosas creo que incluso me ayuda a lo que es esa duración de los perfumes porque la piel la sientes mucho más hidratada por supuesto pues en estos momentos no tengo lo que son arruguitas en la piel ni nada de eso por lo cual pues no estoy segura de cuánto actúa en ese sentido pero ahora en lo que es tener la piel jugosa limpia hidratada cuando digo jugoso parece que hablo de una fruta que se puede comer oye que cada uno también tengo que decir por ahora en estos 40 años tampoco tengo manchas en la piel veis que soy una soy no tengo nada de melanina en la piel soy muy blanca pero no tengo ni rojeces ni manchas ni nada ni en el pecho ni brazos ni nada por lo cual en lo que son los tratamientos que vamos utilizando lo mantienen todo eso a raya me gusta me gusta mucho creo que es muy interesante creo que es un producto de alta calidad sí que es verdad bueno pues que luego ya depende de cada uno no de pensar bueno me voy a gastar 78 euros en un body milk porque body milk hay montones entonces luego cada uno depende y vuelvo a repetir esto lo importante que tiene es que tiene tanto la manteca de karité como ácido y alurónico que es para un cuidado muy muy extra de la piel no resulta fácil de encontrar lo cierto es que me he puesto a mirar y mirar por distintas páginas y yo no lo he visto a la venta es más he tenido que estar buscando mucha información hasta que lo he encontrado por algún lado de acuerdo yo lo digo porque yo os lo cuento os lo reseño pero es que a la venta no lo he visto bueno os hablo un poquito de los ingredientes principales que nos dice que tiene el ácido y alurónico que tiene una capacidad increíble para ayudar a la piel a retener la humedad esta molécula se encuentra naturalmente es el único es el último se encuentra naturalmente y es el último hidratante vale ahí es lo han escrito un poquito mal un poquito raro manteca de karité contiene altos niveles de vitamina a efe y cuyo objetivo es proteger suavizar y rejuvenecer la piel dejándola suave e hidratada así que bueno creo que es un producto yo tengo la suerte de que me llegó en lo que era esa cajita mensual la disfruta box en la que todos los meses siempre siempre en esa cajita todos los meses nos entra un producto de cuidado de belleza no he dejado la caja la cajita aquí todos los meses nos llega un producto de cuidado muchas veces son de marcas veganas un poquito de todo y vamos probando y lo bueno es que así de este modo te cuidas a la vez que te llega esa cajita que te trae de todo verdad pues aquí están amores y me encantaría saber si conocéis esta marca que más productos tiene y cualquier cosita que me queráis contar sobre ellos que os estaré leyendo un beso enorme nos vemos en el próximo perfume cuidado o lo que sea hasta pronto